En el día de ayer, después de hacernos esperar y tenernos en vela hasta el último día del mes, Atlus finalmente reveló el tercer proyecto conmemorativo correspondiente al 25º aniversario de la saga Persona. Y debo decir que, una vez más, estoy en condiciones de recurrir a aquel famoso meme que dice no esperaba nada y aún así estoy decepcionado. Porque después de las especulaciones, más todo lo que se venía hablando desde diciembre del año pasado, que se abrió un nuevo juego, otro remaster, una nueva serie o incluso una película, una vez más todo ese hype terminó yéndose por el tacho. Sobre todo por el tipo de anuncio, ya que el mismo se trata de un evento temático el cual estaba disponible a partir de mayo, pero solo en Japón. Noticia que dejó decepcionados a varios fanáticos que, por supuesto, no tardaron en salir a prender fuego el internet. De nuevo. Sobre todo la fanbase gringa, que, bueno, como sabrán, nunca se caracterizó por pertenecer a la clase científica y pensante a la hora de expresarse tanto por esta saga como por la franquicia de videojuegos o serie de anime que se te ocurra. Mi gran apuesta para este anuncio, como bien mencioné en el último video que saqué hablando sobre este tema, era una versión remaster del Persona 3 Portable, en base a las filtraciones que habían salido hasta ese momento. Y si bien el hecho de tener que esperar hasta el último día del mes para que al final terminen revelando un evento que solo va a estar disponible en Japón, me rompió bastante las bolas, esto no quita que la eventual salida de dicho remaster no sea revelada durante el próximo anuncio, que por cierto tendrá lugar durante el mes de abril, es decir, el próximo mes. Que de hecho hasta diría que ya se empieza a formar como un patrón, ¿no?, en los anuncios que está sacando Atlus. Fíjense, como recordarán, el primer anuncio también fue un evento temático, de nuevo, solo disponible en Japón. Y fue para el segundo donde recién anunciaron la versión remasterizada del Persona 4 Arena Ultimax. Y si para el tercer anuncio volvieron con los eventos temáticos, no sería tan descabellado pensar que para el cuarto sí contemos con un anuncio un tanto más interesante. O por lo menos algo que no solo abarque Japón, que fue lo que a mí particularmente más me decepcionó. Obviamente después tienes a la gente que desde el día uno, que se da a conocer este evento del 25º aniversario, por algún motivo, entendió que estos 7 proyectos se trataban en realidad de 7 nuevos juegos. Lo cual es totalmente absurdo. O como los que esperaban un port de Persona 5 Royal. Cosa que, para mí, no va a suceder, por lo menos, hasta la salida de Persona 6. Y la verdad que no es algo muy loco si te pones a pensar. Si tenemos en cuenta que Persona 4 Golden salió en Steam recién en junio de 2020. Una vez que ya habían pasado varios meses desde el lanzamiento de Persona 5 Royal en Japón. Fuera de eso, hasta entonces, el juego solo podía jugarse a través de una PC Vita. Recordemos que Persona 4 Golden es una versión mejorada del Persona 4 original. Título que salió en 2008 para la PlayStation 2 y que se podía llegar a jugar en la 3 por medio del Store. Personalmente creo que Persona 5 Royal sí va a salir, por lo menos en PC, pero a su debido tiempo. Aparte hay que tener presente que Atlus hace las cosas a su manera y cuando menos uno se lo espera. La lógica de, los de Atlus son unos tontos, no entiendo por qué no sacan Persona 5 Royal en Switch, si con eso van a ganar un montón de dinero. No tiene mucho sentido, ya que la verdad dudo mucho que así sea como funciona el mercado. Entonces es como que ellos mismos se encargaron de crear sus falsas expectativas y se quejan cuando las mismas no se cumplen. Y en cuanto al tema del aniversario puntualmente. ¿De verdad fuiste tan animal como para pensar que Atlus tiene bajo desarrollo 7 juegos al mismo tiempo? Digo, no es como si Persona fuese la única franquicia de Atlus. De hecho, hace poco se anunció el Soul Hackers 2, que hay que decirlo, tiene una pinta tremenda, por lo que seguramente hable sobre el tema en un futuro. Cuando lo pueda jugar, básicamente. Volviendo a este anuncio en particular, el de febrero, en definitiva sabía que me podía llegar a decepcionar, pero no a este nivel. Porque por un lado, es como que se toman la molestia de hacer el anuncio a nivel global, ya que la página del 25 aniversario también cuenta con una versión para Occidente. Pero por el otro, me anunciás cosas que solo van a estar disponibles en Japón. O sea, la concha de tu madre, Atlus. A este punto, posta que me hubiese conformado con una taza de Morgana, tal y como dije en joda en mi video anterior. O unas medias de Teddy, qué sé yo. Pero no me hagas ir hasta el otro lado del planeta, solo para tomarme un café adentro de un parque temático y sacarme una foto con una estatua de arsén. Dale, no seas sorete. Pero bueno, la cruda realidad es que ese fue el dichoso anuncio del mes pasado. Como dije, el próximo se llevará a cabo durante el transcurso del mes de abril. Aunque yo te recomendaría mantener tus expectativas en el décimo quinto subsuelo para evitar mayores decepciones. Y en una de esas, Atlus, quien sabe, nos termina sorprendiendo. Si el video te gustó, te pido que dejes un me gusta y te suscribas, si es que no lo hiciste. Y como siempre, te invito a que me dejes tus opiniones en la sección de comentarios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!